Durante un acto público por los 201 años de independencia de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteria anunció la entrega al presidente Guillermo Lazo de una controversial iniciativa legislativa. Se trata del proyecto de ley por la vida y la seguridad ciudadana. El punto más polémico, el porte y tenencia de armas para enfrentar los elevados índices de delincuencia. Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien. Que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo hacían antes. La alcaldesa sostiene que su propuesta no terminará con la delincuencia, pero será un grano de arena. Sin embargo, la iniciativa genera opiniones divididas. Diego Pérez, profesor universitario e investigador en seguridad y defensa, explicó que otras experiencias en el mundo no han logrado la reducción de los índices de criminalidad y alertó que podría terminar convirtiéndose en un mecanismo de resolución de otros conflictos por esa vía. Es decir, tú me debes dinero, tú me chocaste el auto y siento que le quedaste viendo mal a mi hijo, a quien fuera, y por lo tanto va a un balazo. Digo, hay un problema social ahí. Para el psicólogo clínico y profesor universitario Ernesto Flores, la sociedad ecuatoriana se ha vuelto violenta en los últimos años. Y esa violencia genera el riesgo de que otras personas la reproduzcan, lo que podría tornarse incontrolable. El uso de las armas en sociedades, ¿no es cierto?, donde incluso los sistemas democráticos son más estables como los de Estados Unidos, es un gravísimo problema, pues se discute cada que hay un tiroteo. Para ser aprobada, la propuesta debe pasar primero por su debate y aprobación en el legislativo, con el que el gobierno de Guillermo Lazo tiene una posición divergente. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.